Muy buena gente, ¿cómo están hoy? Sean bienvenidos hoy a la parte número 5 de mi serie de Hex's Force, Levant, Ruta de Levant. En la parte anterior comenzamos, ahora sí, oficialmente el capítulo 2 de la Ruta de Levant, llegando a la base de Argent, que fue Gotchford, donde obviamente tuvimos una masiva exploración del área, y conocimos al líder del grupo Argent, que es Golden, y su mano derecha, que es de los elfos, que es Semnal. Al mismo tiempo también conocimos a la misteriosa joven elfa que nos había ayudado, o que habíamos encontrado en el primer capítulo, que era la joven Ciel, que obviamente casi todos los elfos que estaban ahí estaban agradecidos con Levant por haberlos ayudado, y porque obviamente tenía la espada sagrada Holykraut Bando. Mientras continúa la investigación, descubrimos que un misterioso gigante atacó la base, el pueblo natal de los Ligars, que es la Cueva Granada, destruyendo todo a su paso. Así que Levant ha decidido para investigar qué es lo que está provocando eso, convertirse en mercenario por contrato, y junto con Grick y Ciel, ya que Irene ha decidido quedarse en Goldford como medida de pago, obviamente como un seguro, el grupo de tres ha decidido ir a la Cueva Granada para investigar quién es este misterioso gigante que lleva la insignia del imperio. Sin más que decir, empezamos la parte de hoy, que obviamente lo haremos con este equipo que está aquí, el equipo de Grick, Ciel y Lepanto. Así que con esto terminado, nos vamos a la siguiente parte, que es la Cueva Granada. Una cueva de hielo, localizada en la región Stilt, hogar de los Laicanos. Así que entramos. Y este lugar va a tener mucho que investigar, porque acá hay bastantes enemigos que encontrar, y por las dudas. No tenemos los guantes de diserción, pero acá hay un ítem, pero no podemos agarrarlo hasta más adelante. Y tenemos unas rocas acá, que podemos mover. Eso lo vamos a dejar para después. Mientras tanto, vamos a explorar el área y eliminar a tanto enemigo como pueda. Ah sí, eso sí, voy a sacarme la Peace Metal, que tenía antes, y me pongo de nuevo la Lonky. O sea que tengo que conseguir más ítems acá. ¡Au! ¡Doy! Y voy a usar esta vez, si tengo el turno de Ciel, su Force Burst, que es Shooting Star. El único problema del Shooting Star, al ser level 1, gasta dos barras. ¡Esto es cerca! ¡Gasta dos barras! ¡Gasta dos barras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más Worm Skin! ¡Necesito Worm Skin! ¡Porque tengo que crearme el... la Leather Bandana! ¡Necesito una Worm Skin más! ¡Y tenemos más heridos acá! ¡Bueno! ¡Perro Diablo! ¡Bueno! ¡Perro Diablo! ¡Listo! 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 ¡Mir! ¡Adiós! Y... ¡Fire! Con Eagle Eye. ¡Sí! ¡Esto fue cerca! ¡Perfecto! ¡Level A para Grig! ¡Bien! ¡Gracias Divine Liquid! Eso me sirve. Pero vamos a ir para acá. Lastimosamente, en la ruta de Cecilia, acá encuentran un tipo que... te da objetos y le das fragmentos. Pero por ahora no lo encontramos a la persona esa. ¡Pero! ¡No! ¡Ave! ¡Déjame! ¡Para atrás! A ver, cuando estamos de... ...Level... Aún me falta experiencia, tendré que gastar poquito... ... de... ... de... ... de... ... de... ... ... de... ... ... adiós y góstol. ¡Estamos victoriosos! Cuidado con las espinas, que esas le sacan daño. Agarramos este cofre que tiene a Life Orb. Ok, y ahora vamos para arriba. Porque acá hay un Harvest Spot, un punto de recolección acá. Si es acá, es acá, acá. Que en este pueden conseguir o cristales de hielo o gotas de noche. Y agarramos el tercer cofre, este acá. Que tiene a Wind Boots. Nice, de Wind Boots. Que se las vamos a dar a Grig. ¡Oh no, no se las puede equipar! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía, Grig! ¡Madre mía, Grig! No puedo creer que no te puedas equipar las botas. Ok, ahora hay que regresar. Bueno, no puedo equipar así que las tendré que guardar. Y a ver, ¿acá si había algo? No, no hay nada. Ok, nos regresamos para arriba entonces. Bien, y hay que encontrar el otro Sting Worm. ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Me pegué con las espinas! ¡Au! ¡Eso suena! ¡Envenenamiento! ¡Joder con el envenenamiento! ¡Ay! ¡Ay! Voy a usar Eagle, ojo de águila. ¡Madre mía! ¡Siguen con el maldito veneno! ¡Muere, hombre! ¡POWER! ¡Level A para Siel! ¡Ya tengo que esperar al level de levanto! ¡Bien! ¡Hazlo una uña burbujeante! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a evitar por algunos enemigos! ¡No, perro! ¡Déjame! ¡No te hice nada! ¡Déjame en paz! ¡Vamos a ir para acá! ¡Déjame en paz! ¡Hardless Point aquí! ¡Que tiene tres! ¡Puedo conseguir! ¡Blue Lapis! ¡Green Lapis! ¡O Purple Lapis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ahora voy a enfrentar a este fanta! ¡Porque aún le encuentro a otro Steak World! ¡Ahí está! ¡Oh, ¡oh, oh! ¡Diós! ¡Presado! ¡Periódense! Bien, level up para Lepantool, level 14, y aún no consigo otra de estas, a ver, agarré los Rimburs Lapis, bien, voy ahora al otro piso, entonces, sí, al otro piso, que sería este de acá, esta área es relativamente corta, y allá hay un Foresight, vamos a agarrar este de acá, que tiene dos Green Lover, y el cofre de esta acá, que tiene The Noble Ray, que con la Noble Ray, pueden usar esta Noble Ray, para crear a Grander Ray, que esta se convierte en 1250 puntos de fuerza, sí, es lo que quiero, pero por ahora, no, vamos a guardar, déjame en paz, fantasma, y acá no puedo girar la cámara, ¡Bring it on! Veníamos primero a los... A the Globs Aullido Maldito Oh my, y usted también Maldito Eso fue cerca Ahí está Felicia buena, y colmillos filosos Ok, terminamos acá Ganamos el 7 y el 8, ahora tengo que regresar al 9 Al lado 9 Y ahora vendrá la siguiente parte, la parte de arrojar rocas Usa Ufff Ufff Espera, eh, Piercing Arrow No sirvé, esto es contra una columna Esto está en modo PARTH Eliminar No juegues contra un Laikar Trato para cocir bastantes Alas de Murcerego y alas de hadas Bien, vamos ahora para el otro lado Y ya vendrá esta parte ahora Que dice Precaución, por favor Niéguese en arrojar rocas Usted podría causar un gran accidente Fuerza de defensa Laikar de la tercera división Básicamente lo que nos dice No tirar rocas, pero Como seguimos la lógica RPG Hay que hacer lo opuesto Un ruido Un ruido tumbante Viene desde abajo, hay que tirar Casi todas las rocas acá, porque Esto abre un camino Ahora el otro coso Que está acá, que tiene un Orm of Wisdom Y hay ahí un ítem Que son dos Wormskin Ahora sí, gracias a esto Ahora sí puedo crear la Leather Bandana Para Pull the Bantoo Ahí está, así reemplazo la Club Bandana Y esto es mucho mejor Ahí está Tenemos ya la Wormskin Que es el 10 Los últimos ítems Están hasta el final Sí, los últimos ítems Están hasta el final Ok Sí Y ok Vamos a mover las piedras Hay que mover todas las piedras Y tirarlas A los pitfalls Son ocho piedras en total Y todas tienen que ser movidas Porque va a haber ahora abajo Unos bloques de hielo Bueno, espinas de hielo Que van a bloquear el camino Y la única forma de romperlas Es con estas rocas Así que lo hacemos ahí Lentamente Lenta y meticulosamente Ahí están Aunque lo mejor sería acá Que limpiara el área de enemigos Así me ahorro Que tener que Estar moviendo las rocas Y esquivando a los enemigos Al mismo tiempo Bien Ahora tengo que tirarla Para acá abajo Esta de aquí Hay que romper Todo el hielo Que está abajo Y ahora después de esto Limpio el área de enemigos Así después No me joden Déjame en paz Amigo Pesado Buen hombre Buen hombre Queda el perro Y vamos por el volador Y queda otro de estos Au Me puso el estado lento Es todo Un anillo de plata Interesante Ya había conseguido ya antes Un anillo de plata Y ahora miran otro Joder Madre mía El hielo El hielo resbaladizo Y queda una roca más Y un enemigo más Por eliminar Fuera del cabiro Fuera del cabiro Fuera del cabiro A ver Que esta cerca A sube el level Grig Si Grig Greek está cerca de su buildeleven Bien, vamos a tirar esta última roca que nos queda El movimiento es lento y tedioso Pero todo esto es importante Todo con tal de accesar a la siguiente área Y la movemos para acá Para abajo Ya están todas las rocas Y creo que me queda algún enemigo por eliminar Sí, me queda uno ahí Bueno, hay otra roca más Tengo uno ahí y creo que tengo otro acá Sí, hay dos Bueno, vamos a eliminarlo ya y así nos acabo de tener ¡Qué maldito! Perfecto Y Greek está junto a su buildeleven Bien Son las salas de morceo Bien, acá sí puedo usar piercing algo Que afecta una columna de enemigos A eso y al último ¿Eso es eso? ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Y bien ¡Uh! Dos Glowing Fiends Ya están Ya están todos los enemigos derrotados Ya podemos irnos de esta área Ah no Me falta la última roca Ahí está Ya están todas Ok Bien Perfecto Están todas las rocas tiradas Así que nos vamos para abajo Ya hemos terminado la limpieza Así que podemos irnos de acá Pero ¿Qué doble enemigo más? Un perro Bien Y si él está cerca de subir de level Vamos a subir sin algo Para hacer un doble kill Y al último Adiós Porque ahora sí Él va a ganar level Ahí está Level up Y bien Perfecto Ahora sí Hemos terminado acá Nos podemos ir ahora A la siguiente área Y aquí hay más enemigo Y acá no puedo girar la cámara Ay no No puede ser Ataque sorpresa ¡Uuuh! ¡Dame! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Aauw! ¡Ah! ¡Auuh! ¡Auuh! Tendré que usar el Shooting Star. Son demasiados enemigos. No, en realidad no. Puedo usar el otro, el Piercing Arrow. Si miro a esto, y Grip, lo pongo al final. Mirar al último. Perfecto. Level A para levantar a Level 15. Acá por ahora no tengo nada de Drops para conseguir. El Forza ese no lo limpien aún. Antes vamos a limpiar a los enemigos que hay acá. Porque voy a ir ahora al Saipon que hay acá. O sea que si ustedes fueron la ruta de Cecilia sabrán que acá hay un Saipon cercano. Pésela. Au. A los herrasos. Adiós. ¿Ahora quién está cerca de subir Level ahora? O sea que le van a subir Level como loco. Ciel. Ciel me parece ser que está más cerca de subir Level. Bien. Terminamos a ese de ahí. Creo que hay un enemigo más. Sí. Un pájaro. Acá puedo usar... No. No puedo usar esto. Lo punched en el Atom. Super rar. Aje na. Mordida negativa. Ahí no. Mordida negativa. Au. Estaba sin algo que está. El último. Au. Estamos pidiendo HP. Hp Y ya no quedan más enemigos, ahora sí Perfecto, vamos a guardar acá en el save point Y ahora vamos al foresight, eso sí Voy a equiparle a Ciel El electric ore, temporalmente Para esta parte Vamos a curarlo Y en Ragnafax, Holycrubando Vamos a subir el poder de ataque Al menos hasta Level 34 Ahí está Porque con esta hora Ya puedo ir a buscar la Tepasty Si ustedes tienen todo el life pin necesario Si están peleando como loco Contra todos los enemigos Inviertan todo ese FP En la Holycrubando Ya que obviamente El Ragnafax principal Afecta a los otros Ragnafax que se consigan Especialmente el poder de ataque Menos 3 O sea, si ahora la subí a 34 El resto de Ragnafax que consiga después Van a tener Minus 3 O sea 34 El resto tendrá 31 de poder de ataque Pero bueno, vamos a limpiar esto Purificar Vamos a hacer ¡Hasta la próxima vez! De la Fortify Es la razón por la que me equipe El Eléctric Orb Ya que estos tipos Dropean un drop Que quiero conseguir Que solo se consigue si usan un ataque Que no sea nulo Ahí está Debilítenlo lo que pueda Ahí está Debilítenlo lo que pueda Pero no usen ataques de elemento De elemento nulo De elemento nulo Ahí está Y lo eliminamos A ver si lo conseguimos a la primera Si es lo que quiero conseguir A ver Yes Yes A la primera De Pointy Horn Importante para después ¿Veis? You will Pointy Horn ¡Ah! Ahí está Lo purificamos Tras esto Y conseguimos Stardust Nice Ya que el Pointy Horn es necesario para crear un turbante dracónico para después Pero lastimosamente aún no tengo los materiales para eso Lo que sí tengo que guardar para después para craftear es el Curse Ring Que requiero dos anillos de plata, cinco alas de murcielgo y cinco alas de hada Otro más que puedo crear acá es el Chee Bracelet Pero me faltan piedras de gravedad y más fragmentos de acero Lo mismo que el Purity Bracelet Terminamos ahí, conseguimos de Pointy Horns Y vamos a guardar de nuevo porque ahora se viene otra pelea Una mini pelea de Jefe Donde tengo que conseguir un Drop raro que tiene ese enemigo A ver si lo conseguimos a la primera y si no lo consigo, habrá que reiniciar Ahí está, y vamos para abajo y viene pelea mandatoria ¿Qué es eso? ¡Alto! ¡Fuera del infierno del camino! ¡Ahora de nuevo! ¡Fuera del infierno del camino! ¡Fuera del infierno del camino! ¡Estás textilado! ¡Volvios! ¡A ver! Penemos a esa fila Usamos Eagle Eye ¡Lo sabía! ¡Toma ahí! ¡Counter! A ver, a la primera con su fuente de ítem... ¡YES! A la primera, de Lymphos Fluid, ¡nice! Ahí está. ¡Maldición! ¡Lo perdimos! ¡Yo voy a ir tras él! De acuerdo. Y ahora acá tienen dos caminos. Uno de los caminos estaría bloqueado si ustedes no rompieron los... ...los picos de hielo con las rocas. Así que lo que vamos a hacer ahora... Vamos a tomar el camino de la izquierda, o sea, este de acá. Acá hay unas cuantas cosas para agarrar. Precisamente este de acá, hay unas cuantas cositas. A ver, estamos acá. ¿Hay cuántos ítems para agarrar acá? Solo veo dos. En el camino que estoy tomando. Pero en realidad hay tres. Vamos a tomar primero este camino. Y además hay enemigos que enfrentar. Cuidado, cuidado. Y los ojites... ¡Au! ¡That hurt! ¡Vamos a rellenar la barra de nuevo! ¡Puip! ¡Ay! ¡Ay! Me olvido que no tengo la... No tengo a cielo. ¡Hostia! ¡Maldida vengativa! ¡Au! ¡Puip! Ya lo he hecho. Perfecto. Y Grig está cerca de subir de levelis y él también. O sea que les puedo gastar todo el AP... Todo el FP que sea necesario. ¡No! Cuidado. ¡Las espinas! ¡Au! ¡Perro! ¡Si debemos! ¡Si debemos! ¡Au! ¡Mabrones! ¡Va a esperar! ¡Ah no! ¡Predector Barra afecta! ¡Au! ¡En el enemigo! ¡Aiment Shot! ¡No! ¡Pues si le damos a esto! ¡Pues! ¡Au! Es una bomba eléctrica. Y el último. No puede ser. ¡Maldito! ¡Estamos victoriosos! ¡Maldito! Acá iba a haber mucha peleita. ¿Lo siento? ¡Uy! Me tengo que acordar que hay un enemigo esperando. Vamos a usar... No, no voy a usar Shulming Star. Shulming Star prefiero guardarlo para el genio. Veamos esa fila. ¡Au! Cat. Y... Scratchy. Con otro enemigo. Aquí. Perfecto. Ahora todos los piques que tengo lo voy a guardar para cuando consiga la Tepasty. De vuelta. ¿Por qué perder tu vida? ¡Aullido! Voy por el perro de la izquierda. ¡Au! Scratchy. No, Shulming Star no. ¿Qué casi estoy haciendo? O sea, Spircing Arrow. ¡Au! 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 ¡Estamos victoriosos! ¡Estamos victoriosos! Está cerca de su nivel levanto. Bien. Lo utilizamos primero acá. No hay ítem acá, pero sí hay un ítem acá. Acá sí hay un ítem. ¡Au! 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 Este cofre. Que tiene a Chi bracelet. Se lo vamos a dar a Xio. Ya que viene muy bien este brazalete. Brazalete que circula el poder del Chi. Para incrementar el poder del usuario. Precisamente aumenta el poder físico y poder de fuerza. De los ataques especiales de fuerza. Así que veamos a cuánto incrementa. Más ocho fuerza y más diez daño físico. Ok. Se lo damos. Ahí está. Y vamos por el otro cofre. Y revisamos acá. ¡Ah no! Acá hay un Harvest, me parece ser. Digamos. ¿O no? Agarramos este ítem entonces que tiene a protect orb. Me falta un Harvest point. A ver, agarré eso. Agarré el... No, el once no lo agarré. ¿Dónde está el once? Ya agarré lo del Chi bracelet. ¡Au! ¡Au! Ahí está el ítem. Que son dos Blue Lapis. Ahí lo agarramos. El Blue Lapis. Ahí está. Y... Voy a descartar el... El Electric Orb que tengo acá. Y tengo que crear dos Electric Orbs más. ¿Por qué dos? Porque se viene jefe. Vamos a convertir este. Y la hay que equipar los dos Electric Orbs a Sion. Y por las dudas, la Sanocaine. Por si necesito healing. Ok. Terminamos acá. No podemos ir. Cuidado con... Las espinas. Y me acordé que dejé un enemigo con vida. Así que... A eliminarlo. Están en... 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 En fila. Pero no puedo hacerlo. En... Le vamos primero a los Lucas. Para ir por el perro. Un poquito perro. Adiós. Excelente. Lv up. Lv 16e. Para conseguir... Uh... Bastante ítem. Bueno. Y ahora sí vamos a ir por ese lado de allá. El lado derecho. Que es a donde tenemos que ir Por eso es que ya me equipe los Electric Orbs Acá está Ahí está Ok Así que terminamos acá Y vamos a regresar al Foresight Para curarnos y guardar a la vez Porque se viene otra peleita de jefe Y obviamente para evitar los problemas Y así no combato de nuevo Me equipo la Peace Mantle Así los enemigos no me joden Mientras circulo Que buena idea Que bien que existe este ítem Así me ahorro tener que estar Escapando de los enemigos Esquivar a los enemigos a cada rato Especialmente en un terreno resbaladizo como hielo Y así Ni yo los ataco Ni ellos me atacan Es una situación de ganar y ganar Ok Ya está hecho Ahora sí podemos ir al lado derecho Le equipamos de nuevo a Ciel de regreso la Long Cave Y después de esta pelea tendré que desequipar a Ciel Después de esta pelea guardamos de nuevo Y ahora sí vamos ahora al lado derecho Que fue a donde Nos queda investigar No hay más nada acá Así que entramos aquí Que fue a donde se fue El Misterioso Robot Pero hay un enemigo más esperando Y acá hay otro Seipon Si me hubiera querido guardar ahí Vemos acá por azules hay algo No, no hay nada acá Los off items que me quedan Están allá Donde el jefe hay un harvest point Y un cofre oculto Y llegamos Lo encontramos Finalmente encontramos la maldita cosa Es grande Esta es la cosa que causó todo el problema ¿Eh? Pero que cosa enverso es esta cosa No tengo idea Y no me importa Esta cosa destruyó a muchas aldeas Y mató a muchos de nuestros hermanos Así lo que sea Lo que sea si es un animal Vegetal o mineral Yo solo voy Yo solo voy a dejarlo muerto Cuando Ponga mis manos en él Buu 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 Fantasma Alfa Activado Formas de vida No imperiales Detectadas Designación de objetivos hostiles Modo de batalla Alfa Activado Exterminando objetivos Veo que tu creador te hizo con la habilidad de hablar Espero que te haya hecho con la habilidad de gritar Muere Tu abominación sin alma Hemos tiempo Against Fantasma Alfa Y aquí vamos Como es una máquina Tiene sentido que sea weaklining Así que vamos a usar Thunderpuff En él Fantasma Alfa Tiene cerca de Más de dos mil puntos de vida Dos mil cuatrocientos cifras para ser exactos Para evitar cualquier problema con Grig Ya que los ataques que él haga Le activan su contraataque Usen Counterclaw Cada vez que el fantasma ataque a Grig Él contraatacará Así que usamos Counterclaw en él Y justamente lo percibí Así Reduzco cualquier daño recibido Pero parece ser que Drill Arm No sirvió bastante Pero bien Sigamos Hay que usar Ghost Rose en él Sus mejores ataques contra él Especialmente Thunderpuff Que va a ser el mejor surgimiento de daño Sigan usando de Counterclaw Porque acá los que van a hacer más daño Van a ser Ciel Y Levanto Crítico O no Counter Drill Que bien que lo aguantó Y tanto Drill Arm Y creo que está destruido Sí Lo logramos Buen trabajo Cielo Level A para todos A Level 16 Tres mil puntos de SP Y 630 SP Y conseguimos a Fantasma Lloyd Un raro mineral para después Daño crítico Daño crítico Medidas de emergencia iniciadas Desmantelado Y desaparece como si nada Era de esperarse Tú eres ¿Por qué? Eres tú Levant ¡Fausto! ¿Fausto? ¿Quién? Él es el escolar de la fuerza líder de Rosenbaum El escolar de la fuerza celuliano Fausto ¿Qué estás haciendo aquí Fausto? Esa es mi línea Querido Levant Me estaba deambulando ¿En dónde tú desapareciste Después de que los Halves Irrumpieron? ¿Acaso tú nos traicionaste? ¿Acaso tú abandonaste tus ideales Y tu nación Justo para salvar tu vida? No Es... Ya veo No puedo culparte Tal vez he elegido El mismo camino que Tal vez hayas elegido El mismo camino que yo Estaba en mi posición Está bien En factor Estoy un poco alivio de que tú estés bien No pienso que mi fuerza Pueda ser suficiente Para regresarte al imperio Así que he decidido Vivir con los Halves Respe... Así que has decidido Vivir con los Halves Respeto tu elección Si tú me disculpas Yo debo Tomar mi Ida Alto humano ¿Mmm? ¿Tú tienes algún negocio Conmigo? Esa muñeca Ese muñeco de madera Fantasma Se llama a sí mismo ¿Es acaso tuyo? Sí ¿Qué pasa con Fantasma o Alpha? Le he dado la orden De no dejar a nadie Llegar cerca de mí Pero... Esa patética cosa de madera No pudo mantener El fuego de mí Está aplastado ahora Oh Mi... Para poder destruir a Fantasma Oh oh Ya veo Tres Hexis No son tan fáciles No son una cosa tan fácil De superar Respóndeme algo Fausto ¿Qué estás haciendo aquí? Toma una mirada A esto He venido aquí Buscando por esto La carta La carta La carta Como el comodín Que coincide con la balanza Yo buscaba encontrar Este fragmento Stilgar ¿Mmm? Esto seguro que tú No tienes idea De lo que es Es algo que únicamente Los mayores escolares De la fuerza Lo conocen Esa pieza de chatarra No es importante para mí Necesito saber Sobre la otra pieza de chatarra ¿Acaso tú eres el creador de Fantasma? Así es Mis años de estudiar el arte prohibido Han creado el golem más fuerte en el mundo ¿Acaso no... ¿Acaso el trabajo de hombre no fue espléndido? Es una vergüenza Parece como que voy a tener que Arrancarte a pedazos también Espera Grick Fausto salvó mi vida En serio yo no busco enfrentarlo No me importa No me importa nada Esa maldita cosa Es mi terrible enemigo Destruí Él destruyó a mi ciudad natal Él mató a mi padre Mi madre Todo lo que yo amaba Y si este bastardo es la causa No me importa si él salvó tu vida Yo nunca Creceré cansado de lastimarlo Ay may Eso no Eso es Eso no es como un cabeza caliente de Hulk Habla con nuestra gente Es tan famosa Fausto ¿Acaso Grick está contando la verdad? No lo culpo Levan ¿Tú vas a creer Lo que ese bárbaro dice sobre mí? Así Mientras estaba bajo tu control Tu creación fantasma Mató a muchos laicanos ¿Correcto? ¿Y qué pasa si es verdad? ¿Qué importa que tantos Halves mueran? En realidad Tú debes agradecerme Esos Halves eran la fundación de toda mi investigación La misma fundación de la propiedad de Rosenbaum Fue toda mi investigación que hice con esos Halves Natul Axel y yo Éramos Lo mejor para traer el cambio a tu Rosenbaum Tu investigación no puede permitirse en ir más adelante Incluso si eso significa Agarrar mi espada contra ti Yo no miraré Yo no miraré de espalda esto Muy bien dicho Levan De acuerdo Oh querida Todo está yendo de acuerdo al plan Levan ha sido elegido por la espada sagrada Hasta que él fue interrumpido Oh bueno No tengo negocios con los otros Yo únicamente necesito a los tres pilares divinos Así que debo eliminarte temprano Vengan Hexis Permítanme mostrarles el poder de mi arte de fuerza Hemos tiempo Akinz Fausto Hemsel Un formidable foe Con un arma de arma OU Eso me da Eso sí dolió Y tengo que mantener mi vida alta Para el siguiente turn Así que vamos a usar Piercing Arrows Obviamente no me quedo callado por la música Porque esta música ya se escuchó Cuando se hizo la Cuando lo hice en la ruta de Cecilia Así que vamos con Predator Vice Y vamos a usar Blitz Assault en él ¡Ah! ¡Blitz Assault! ¡Ah! ¡Blitz Assault! Fausto tiene 2100 de vida Menos vida que Menos vida que Fantasma Así que voy a curarme Tras de esta pelea Vamos a usar curaciones Para eso O sea que Como no tengo a Cecilia Para curarme Que con Cecilia Se hacía la pelea más fácil Tendremos que ir con esto Hasta el líquido Me puso débil a todos los elementos Pero Vamos a ir con Blitz Assault Que creo que ahora con este ataque Ya está muerto ¡Ah! ¡Blitz Assault! Te ha rotado Te ha rotado ¡Ah! ¡Oh! 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 No puedes ni siquiera regresar a Rosenbaum Así ¿Quién es el que debería rendirse? ¿Quién es el que debería rendirse? Si tú Me entregas Si tú te entregas A los Halves Ellos van a matarme Eventualmente Así que en realidad Tú únicamente me estás ofreciendo Dos elecciones Morir ahora O morir después No trates de disfrazar el factor Retrocede Levan Si tú no deseas el matarlo Yo felizmente lo haré ¿Qué es lo que pasa Levan? Tú no puedes perdonar mis crímenes ¿Cierto? Como tú dijiste Yo he matado incontables Halves Yo no he matado humanos Pero yo solo he matado únicamente Halves Tú estás en una condición crítica Y yo te salvé Pero yo también maté Halves Que estaban Rogando Y Y rezando por piedad Seguramente tú debes sentir Odio a través mío Contra mí O por todos mis Incontables asesinatos a sangre fría Hazlo Mueve tu espada Y entrega el castigo Justo como pensé Si tú no puedes ni siquiera eliminarme Tú nunca encontrarás tu nuevo mundo Mentira Adiós Estoy seguro que tendrás el placer De verte otra vez pronto No te dejaremos que te vayas Y se fue Pero dejó Ese 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 fragmento Stilgar Maldición ¿A dónde se fue? Desapareció Porque tú Porque tú Te resististe Levan Porque tú no lo mataste Porque tú no dejaste que lo matara Lo siento Rick Será mejor que tengas una mejor excusa No Te pongas en mi camino la próxima vez Yo no sé cuál es tu relación con ese tipo Pero yo nunca Pero tú nunca lo descubrirás Si Si estás Demente débil Y dejó eso ¿Qué será eso? Veamos ¿Qué pasa, Ciel? ¿Qué es eso? Fausto dijo que estaba buscando por eso Y yo no Y no parece como que Que fuera una simple pieza de chatarra inútil Lo que sea Destruiremos esa maldita cosa Y no Y él no podrá montar un ataque otra vez muy pronto Hemos terminado aquí Regresemos a Goldfort Pues de acuerdo Terminamos acá Y conseguimos el fragmento Stilgar Que es La farola oxidada Que no sabemos qué es Pero Esto nos regresó mágicamente allá Pero lo que voy a hacer antes Voy a regresar de nuevo para abajo Porque hay un ítem Hay dos ítems que puedo agarrar Acá en la cueva de granada Después de que termine Voy a desequipar A Voy a desequipar a Ciel Porque Si no me equivoco La siguiente sección que viene a continuación Ciel no estará más en el equipo O sea que por ahora Ciel Va a estar temporalmente en el equipo Ya que Tras esto Tras esta secuencia No la tendremos hasta más adelante en la historia Así que salimos de acá Y vamos todo el camino Para el lugar donde peleamos contra Contra Fantasma Alpha y Fausto Y veamos en el blog que nos dice ahora El monstruo Rampante de los Lycars Resultó ser Fantasma Alpha Un golem que el primer ministro Fausto creó Levante destruyó a Fantasma Alpha Pero afortunadamente Fausto escapó El equipo necesita decir Cuál es el siguiente curso de acción A tomar ahora Pues no lo sabremos Hasta no investigarlo Así que vamos todo el camino Para abajo Al lado derecho Y después de esto Me regreso Así que aquí vamos A diferencia de la ruta de Cecilia Que este lugar era opcional Este lugar acá es Parte de la historia con Levant Porque obviamente Acá vimos Quién era Acá fue Cómo fue que el grupo de Levant Se encontró con Fantasma En la ruta de Cecilia No vemos a Fantasma Hasta más adelante Vamos por acá Y agarramos el Harvest Point Que tiene Ice Crystal Solo Y si vamos para acá Examinen acá Hay a Secret Chess Ahí está Agarramos el ítem Que tiene a Power Orb Que lo vamos a guardar Para después El Power Orb Ahora sí Con esto terminado Vamos a desequipar a Ciel Voy a dejar por ahora temporalmente La Peace Mantle Y cuando llegue a la sala central Le voy a sacar la Pisma En toda silla Así que nos vamos de acá Ya que hemos terminado Nuestro trabajo Aquí en La Cueva Granada Incluso hay Harvest Point Que puedo agarrar Pero prefiero mejor Dejarlos para después Para cuando consiga Ese accesorio Que habrá que conseguir Más ítems De los puntos de recolección Sea un trabajo Trivial O sea que será mucho más fácil Conseguir ítems Cuando tenga ese accesorio Pero lastimosamente Ese accesorio No lo puedo conseguir Hasta el capítulo 3 Desde el capítulo 3 Tendré acceso A ese accesorio Muy importante Cuidado con las espinas Y además Incluso hay algunos puntos O hay un punto de recolección Acá que no puedo agarrar Porque es exclusivo De ese accesorio Que se puede ver Que es el que está acá En este agujero Que solo se ve con los Con los guantes De diserción Así que terminamos acá Ah, espera Ahora sí De ese equipo Así el lápiz Mato Ahí está Perfecto Y nos regresamos A Coachford ¿Dónde? Miren lo que encontramos El grupo de Cecilia Y con un nuevo integrante Estos tipos son duros Pero no podemos dejarlos pasar Les mostraré lo de lo que están hecho Técnica secreta tortuliana Ataque en el slow motion Ustedes chicos De antes Ustedes chicos son enemigos Yo los debería haber matado La primera vez que los vi Tranquilo ahí Grig Yo no pienso que sean enemigos Es fácil como él dice No te preocupes sobre tus amigos He evadido golpes En cualquier área vital Yo he tratado de explicar He explicado todo el tiempo Pero las cosas tortugas Comenzaron a atacarnos ¡Tú! Grig nos ha contado Sobre cómo los humanos Necesitan mostrar respeto aquí Cuando tú Cuando tú apareciste Fue rudo de lo que hiciste Supongo que no debía estar sorprendido Considerando la completa debilidad De modales Y el gusto que tú demostraste El otro día ¿Mmm? Es la Es la chica con el Cabello extraño Esto se está volviendo complicado ¿No? Tú no ni siquiera Estás herido Levántate Renacuajo ¡Tágate! Bueno ¿Qué los trae a ustedes chicos aquí? Yo nunca hubiera Espero que verlos En un lugar como este ¡Oh! ¡Si no es Argent! Tú te ves tan bien Como usualmente lo eres ¿Tú eres... ¿Filia? ¿De qué estás hablando, tontito? No puedo solo sentir La fuerza de Argent Fluyendo a través de ti Me hace mi corazón Me hace mi corazón Toda tambalear ¿Qué te hace pensar que tú puedes ser tan amigable con León? Oh my ¿Acaso tú estás celosa, Perse? Oh, espera Es cierto Tú tienes un gran amorío con Argent Desde los antiguos días ¿Por qué no solo te... ¿Por qué no solo tú haces solo el primer movimiento? Esto de Argent parece ser un poco pervertido Así que... Puede ser una bonita... Una bonita... Una hermosa buena estrategia ¿Por qué tú no... ¿Por qué tú dirías algo como eso? ¡Ja! Y lo esquivó como si nada ¡Oh, mira! Graves y Elja están aquí también Siete Hexys en el mismo lugar al mismo tiempo Debe ser el destino Esta chica seguramente es única ¡Oh! No me... No hagas que ella se... Se... Enloquezca Y como puedes ver Ella es solo un poco... Diferente Ella solo llama a gente por extraños nombres Y... Se tambalea Y dice sobre... Cosas bizarras que nadie entiende Paulfina ¿Cómo puedes decir cosas malas sobre mí? Soy normal también Lo que... Cuando el maestro se... Emborracha Él siempre cuenta a Luffy No estoy borracho Algo de esa forma, ¿eh? ¡No! Yo solo... Estoy un poco muy excitada Me ha pasado mucho tiempo Después de que tantos Hexys-san se han reunido en un lugar ¿Mmm? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Hexys... Reunidos en un lugar? Es lo que estaba tratando de decir Argent Perse Graves Elch Dualis Skulk Y Paulfina Todos ustedes son Hexys que fueron infundidos con la fuerza de las divinidades Los llamo por sus antiguos nombres Las divinidades cuyas fuerzas fueron infundidas Y ustedes ni siquiera lo entienden Oh... ¿Ustedes chicos son Hexys también? Sí Algo así Oh sí Yo debería haber conocido... Yo creo que te conocí cuando nos primeramente nos encontramos en la Torre del Juicio ¿Por qué tú traes eso? ¿Hay algún tipo de conexión entre esa torre y ser Hexys? Bueno, aún en serio no conozco mucho tampoco He escuchado que el Precipicio Negro y la Torre del Juicio son lugares que únicamente los Hexys pueden entrar ¿Ves? Tengo razón Pero todos me tratan como que soy una extraña Nadie dice que seas una extraña No en esas palabras exactas Bueno... Es... Delegativamente sin sentido Oh, oh... Yo pienso que está enojada Shhh... Mmm... Escuchen todos ustedes ¿Qué pasa, Rick? En serio no entiendo todo lo que está pasando Pero yo sé que ustedes no son enemigos Así que voy a hacerlos a todos mis invitados Debido a que ustedes son invitados La única cosa sensible a tomar es encontrarse con el General Golden Oye tú, cuéntale al General Golden que vamos a tener invitados ¡Sí, señor, señor! Bueno, apresiúnense todos ustedes Pero, sigue la secuencia Soy Cecilia Armaclight Soy Rafael Gemini Y soy Ignus Soy Filia Nunca he escuchado tantos humanos poner pie dentro de Gorgeford Estos... Estos de aquí son los cuarteles para esos que se colocan contra Rosenbaum Y la opresión humana de las razas no humanas Ver una cantidad de humanos aquí Que no son mis presionarios no tiene sentido a mí ¡Grick, explícate esto! Señor, le dejaré que Levan explique lo que está pasando Ahí va Yo solo estoy tan confundido como tú, Grick Cecilia, Rafael, ¿pueden corroborar con esto? Muy bien, haré lo mejor No sé cómo... No sé si yo puedo explicarlo mejor, tal vez ¿Tú conoces el precipicio negro? ¿El vasto precipicio? ¿Una cicatriz de la destrucción del mundo? Todos en Berge conocen sobre esa historia, ¿cierto? Oh, así que la gente en este lugar también la conoce también Bueno, ¿tú conoces lo que está pasando en el otro lado? Supuestamente es el inframundo, el mundo de los muertos ¿Qué pasa con eso? Eh, equivocada Los humanos viven en el otro lado Y es donde yo vine Espera, ¿tú eres del otro lado del precipicio negro? Me habían contado que cualquiera que toca las fuerzas que llena el precipicio se vuelve un demonio ¿Cómo tú no fuiste afectada por él? Inicialmente yo creía la misma cosa como tú Lamentablemente, Hexes como nosotros no tenemos un problema con esa fuerza Estamos actualmente en un viaje en búsqueda de los monoritos esparcidos por todo Berge Se dice que están en problemas justo ahora ¿Problemas? Algunos tontos molestos están corriendo alrededor y destruyendo los monoritos Y si todos los monoritos son destruidos, entonces el dios de la destrucción del Gaia podría ser resucitado y crearía caos en el mundo Sería un dolor La resurrección del dios de la destrucción, ¿alguien destruyendo los monoritos usados para sellarlo? Me pregunto si tu historia está referida del Gaia al sellado Wow, tú seguro conoces tus cosas, Sargent ¿En dónde tú escuchaste ese nombre? Cuando yo obtuve la espada sagrada craugando, he escuchado una voz misteriosa Era la voz de una mujer La voz decía que estaban esos que deseaban el revivir de del Gaia, el sellado La voz me contó que encontrar a la sirvienta de la vara y al valiente de la lanza antes que del Gaia, el sellado, se levantara Ella dijo que era el único que podía salvar este mundo Ah, ahora yo lo recuerdo Ella me contó encontrar al valiente de la lanza y al héroe de la espada Yo pienso que la sirvienta de la vara sagrada de tu mensaje es probablemente yo Una cantidad de gente del templo me llamó así León, Semnal y los elfos estaban llamándote el héroe de la espada Así que tal vez ella es a la que estás buscando Sí, eso es demasiado específico para hacer una simple coincidencia Entonces me pregunto, ¿quiénes son esos que están tratando de revivir a del Gaia? ¿Tú tienes alguna idea, Cecilia? Yo podría... Uno era un Drake llamado Virtus y otro es Fausto Ese en serio es espeluznante ¿Eh? ¿Fausto? ¿Tú conoces a Fausto Schnitzel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Tú lo conoces o algo? Que yo lo conozco Eres el primer ministro de mi país El imperio de Rosenbaum Yo he tratado de rastrearlo ¿Tú estás diciendo que ese Fausto está tratando de desbloquear a del Gaia Y es destruyendo a los poleritos? ¡Ey! Yo estoy buscando a Fausto también Él secuestró a mi pequeña hermana Lúfina ¿Eh? Yo pensaba que el tipo Fausto dijo que él no lastimaría a humanos Hmm... Parece que hemos encontrado a un enemigo común ¿Podrías en tu mente tomar una mirada a esto? De acuerdo Vimos a Fausto en la caverna de hielo de granad unos cuantos días atrás Y él arrojó esto ¿Qué es eso? Hmm... A ver... ¡Oh! Eso es la luz del cielo Stilgar Fausto lo llamó Stilgar también Pero el nombre significa nada para mí ¿Por qué cosa en el mundo es... Pero qué cosa en el mundo es esta? ¿Es tan importante? ¡Sí! ¡Es una cosa muy importante! Pero por sí misma es solo chatarra Es únicamente una pieza rota del Stilgar Está rota, ¿eh? Bueno, entonces supuestamente significa que... Estaba antes completa Para hacer un... Si es Stilgar, por supuesto Lo siento, déjame repasar esa pregunta ¿Qué es lo que el Stilgar tiene... Hace... De significado para ser tan importante? Mmm... Bueno... Eh... 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 Lo siento, lo olvidé ¿Es en serio? ¿Cómo tú puedes olvidar algo tan importante? ¡Vamos, Filia! Pero esto es solo típico de Filia, ¿sí? ¡Ey! ¡Sean bonitos conmigo! Yo estoy ahora un poco... Oxidada de despertar ¿Redespertar? Tú estás colocándote... Colocando eso todo este tiempo ¿Cómo tú puedes aún estar durmiendo? Eso no es lo que digo ¡Shh! Tú eres tan densa algunas veces ¿Qué? ¿Tensa? ¿Qué quieres decir con eso? Yo pienso que... Me he hecho a mí bastante clara ¡Ah! ¡Gente! ¡No puedo tomarlo más! Ustedes los chicos están haciendo... ¡Ya! 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 Yo tengo un temperamento corto Y una tensión corta ¡Uf! Así que alguien explíqueme esto tan simplemente ¡Ahora! ¡Oh! ¿Qué pasa? No hay punto en... Eh... Molestarte con esa cara bonita ¿Pero qué demonios acaso tú estás diciendo conmigo? ¡Oh! Yo sé, conozco Lo haré Te haré un súper bonito... Una súper bonita cinta para llevar ¡Oh! ¡No! ¡No lo hagas, Filia! Yo sé que te verás adorable con él Se verá adorable en ti ¡Wow! No puedo creer que tú tomes al general de esa forma Tú debes en serio no tener arrepentimiento Por tu vida Tú... ¡Quita esta basura de mí! ¡Fuera de mi cabeza! ¡Puedo ir! ¡Shh! No puedo creer que lo haya arrojado Muy mal Debido que él se veía muy bonito En serio no te entiendo, Filia Tú necesitas de leer entre las líneas un poco más Cuando tú estés tratando con gente importante ¡Oh! Yo he tenido el problema de solo mantenerlo con todo Y yo no tengo la energía para hacer eso Filia, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eh? ¡Seguro! Es sobre Stilgar Tú dices que... La farola oxidada que tengo es una parte de ella, ¿cierto? ¿Tú conoces dónde están las otras piezas? Eh... Bueno... Yo tengo una Fue muy difícil de encontrar Veamos Esta y... La farola oxidada que tú tienes Y yo pienso que deberían haber unas cuantas más Me pregunto en dónde estarán las otras Si tú las encuentras, déjame saberlo ¿Ok? Así que sus conexiones son desconocidas Yo le diría que podía tener algún tipo de pista Lo que sea para... Llevarnos a la dirección correcta ¿Qué? ¿Tú estás buscando por esas cosas Stilgar también? No, no es eso Yo necesito rastrear a Fausto Y él probablemente está buscando por ellas Así que si busco por ellas Yo podría encontrarlo Para encontrar estos fragmentos de Stilgar El revivir de Delgaia Involucra coleccionar piezas de Stilgar Y destruir a los monoritos Yo no voy a dejar en pretender Que yo sé que Fausto está pensando Pero esa es la única pista Que tengo para encontrar a Fausto Ya veo ¡Oh, espera! Tal vez tú debías revisar El gran templo de Paufina Está lleno de libros súper antiguos Que podrían tener algo de información útil Yo escucho que tú mencionaste el templo antes ¿En dónde está localizado? Está en el otro lado del precipicio Tú eres un Hexis también Así que tú podrías llegar ahí Por ir a través de la Torre del Juicio Al menos yo pienso que tú podrías ¿Filia? Sí, estarás bien Si tú estás buscando por un fragmento de Stilgar Entonces tú deberías revisarlo Dirigirte de regreso a la Torre del Juicio Es donde primeramente te conocí Parece ser que es la única forma de ir para ahí Ahora Y espera un segundo A ver Gracias por esperar Ahí él le entrega la carta Aquí va Aquí está Dale esto a la hermana Elda La clériga líder Ella te ayudará Ahí está Recibimos la carta de Cecilia de Elda Para Elda Muchas gracias Yo sería que pudiera hacer algo Que pudiera hacer para apagarte Bueno, si tú puedes derrotar a Fausto Mientras tú estás ahí Haría nuestro viaje más fácil Si yo lo detengo Es básicamente prevenir la destrucción del Gaia Bueno Yo haré lo mejor para Encontrar con tus expectativas Buena suerte Cecilia Tú también, Levant ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Siento como que Tengo un nuevo increíble poder Yo también ¿Qué fue ese sentimiento? Eso solo fue resonancia de fuerza Las fuerzas de sus divinidades Estas eran originalmente una fuerza Si dos Hexes forman una unión Sus poderes pueden ser compartidos El poder de esta unión es más fuerte De lo que sea Están seguros de usarlo sabiamente Es tan extraño de escucharlo Cuando tú dices cosas serias ¿De qué estás hablando? Yo soy siempre seria No estoy seguro de eso Únicamente te conocí recientemente Pero tú no te parece ser Que eres todo del tipo seria Ni un poco Después de que les conté Tantas cosas importantes también Es verdad Debo admitirlo Yo no puedo Esto no puede ser solo una coincidencia De que Nos encontremos el uno al otro De esta forma Estás seguro de hablar con tus amigos después Sí Eso estará bien Yo estoy bastante preocupada De toda esta habla Yo pienso que Tomaré una caminata Si yo estoy exhausto también Me gustaría coleccionar un poco más de información Y Filia Estoy tan feliz de ver a los dos de los tres pilares Llevándose tan bien La sirvienta de la vara y el héroe de la espada Se han conectado Únicamente el valiente de la espada De la lanza resta El tiempo del juicio se está acercando Debo apresurarme Y gracias a esto La carga máxima Hexis Se vuelve 300% Debido a la resonancia de fuerza Entre Cecilia y Levant Así que terminamos con esto Y lo que vamos a hacer ahora Es guardar Aún es muy temprano para descansar Teniendo a todos juntos De esta forma es raro Debería tratar de hablar con todos Mientras pueda Pero bueno Vamos a ir al Saipon Ya que lo que voy a hacer ahora Es hablar con todos acá Hablar definitivamente con cada uno de todos Únicamente ya me ocupé de desequipar a Ciel Pero bueno Vamos a guardar acá Porque de esto viene una larga conversación Ahí está Y bueno gente Hasta acá llega la parte número 5 De Hexis Force Levance Path En la siguiente parte exploraremos más De Goldfort Hablando con todos nuestros personajes Y descubriendo la siguiente pista De donde tenemos que ir Tras esto Si les ha gustado la parte de hoy Dejen un buen like Que ayuda mucho Compartir en las redes sociales Y si pueden también Suscribirse al canal para más No olviden activar la campanita De los siguientes videos Y seguirme en las redes sociales En la siguiente parte Exploraremos Goldfort Más extremamente Hablando con cada uno De los personajes Tanto del equipo de Levant Como del equipo de Cecilia Para saber cuál tipo de información Podemos conseguir con esto Ya que ahora con esto Se va a desbloquear bastantes cosas Ahí está Con eso hecho Y ya está Nos veremos en la parte número 6 Desde ya Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente parte Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!